Entren, entren, bienvenido a mi nido No me tienen que pagar na', yo los invito Esto va por la casa, no me tienen que dejar propina La receta de hoy es la especialidad de la cocina Carne cecina Y pa' que aguanten el pico, un poco de yuca frita con mojito Do you have some Doritos? No, yuca frita con mojito Do you have some Coca Cola? No, pero tengo vino perico Y rapidito ese tipo me salió malcriadito Do you know who I am? ¿Cómo? ¿Que te llamas Juan? Do you know who I am? ¿Que si yo me llamo Juan? Yo convert Coca Cola Pues mira Juan, aquí lo que hay es cola champán y chinita Pero si quieres una notita, medalla es la cervecita I just want Coca Cola Te dije que no me llamo Juan Y que lo que hay es cola champán Y al rato ese prieto me dijo que se llamaba Puff Daddy Y que él era el sugar daddy de todos los Mac Daddies Me salió de atrás pa'lante, bien bocón como altoparlante Así que lo escupí con salsa picante Y al instante se puso de pie Y en una sentada le dije que tenía la lengua malcriada Do you know who I am? Te dije que no me llamo Juan Y ahí fue que lo crucé por la quijá Entonces se fue a la pica A las millas de chaflán Con un chichón en la chola A lo mamadutiam Y yo lo perseguí por toda la San Sebastián Hasta la calle del Cristo Y ahí fue cuando me tiré el Sixto El Sixto Escobar Con el 1, 2 y el Jab Lo puse a volar como chiringa Lo puse a escupir agua de piringa Por los pantalones Empezó a botar azúcar negra Por los calzones Y hasta por las medias botando mojones Mojones color verde oliva Si, color verde oliva